TOLOR Ya he pagado mi condena, pelearon de libertad Vuelvo con mi madre buena, por fin de esta dulce hogar Ni permita Dios bendito, no tenga que regresar A esos cuartos malditos, vaticos del penal Ya se acabaron mis penas, y mis horas de aflicción Descanso de esas cadenas, que arrastré allá en la prisión Adiós pachos de la cárcel, que tanto llorarme vieron Por eso seres queridos, que tanto yo aquí murieron Al fin, libre soy Libre soy Libre soy Al fin, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy En esos patios malditos, donde todos paran sus penas, no van a amar Al fin, libre soy Solo viva mi madre buena, con besitos a consolarme, consolarme Al fin, libre soy Al fin, libre soy Libre soy Libre como el viento soy Libre como el viento, bueno, bueno, ni que lo voy Al fin, libre soy Libre soy Ahora que yo soy libre, contento de hogar, regreso calmar Al fin, libre soy Amor Marri ír La Baila Oye Buanda Aburre Hy Música . Boanda .